... El perro quiere mamar al perro Matilda, es lo que es, chiquillo Se está buscando la teta Se cree que es su madre y el otro se queda quieto ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se está cuidando a ti el niño? Se lo está cuidando ¿No te hace nada? Se lo está cuidando ¿No? No, es capaz de ir al hico Es capaz de ir al hico ¿Ya lo estás haciendo para que se levante? Porque no, porque no sabe que no le hace nada Que ve que está ahí al lado y que no le hace nada ¿Ha subido la leche? ¿Dónde va a qué? No tiene los zapatos en el campo No tiene los zapatos, por favor Venga, vente Vente a mamá Aquí Con tu madre Busca la teta Atila, te queda muy cierto Atila ¿Qué te está buscando? Qué bueno No, es que... Es que...